Y ahí le va para mi amigo Marrito Volvió a jugar el caballo y otra vez lo fui a mirar Y atentos se ponen puertas, creo que sabe hasta contar Desde ahí se le ha salido, no es Dios para perdonar Un mexicano en la alazán, tiene flores, es el dueño Lo escogió entre varios borrón, no le puso pero al precio Una coña en el fruta vio, rollabanos el llavero ¡Voy a aquel lado! ¡Voy a aquel lado! ¡Voy a aquel lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tené buena! ¡Tené buena! Se puso la chiquitina favorita, ya por parras, José sabía que era de ellos, y el fantasma no golpeaba, en el hípico laguna, el millón pidió revancha. Va y le repite la dosis, y le iban poniendo el freno, otro que también querías, también se la concedieron, pa' una duda, un desengaño, pa' un ligero, ligero y medio. Entró al carril el troquero, nene al fantasma poneaba, ese hijo del tempindash, con casi perfecta racha, y como buen labrador, asegundo el criollo en asas. Caballos, caros, hay muchos, valientes, pocos se miran, el fantasma ha dado muestras, que con ninguno se achica, casi no tiene postura, en la cuadra maravillas. Caballos, caros, 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 Gracias.